El Club Rotario Barranca Bermeja llevará a cabo la novena jornada de cirugía del labio fisurado y paladar hendido del 8 al 12 de mayo de 2023, dirigido principalmente a la población vulnerable de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. El Club Rotario Barranca Bermeja, entre el 8 y el 12 de mayo del presente año, llevará a cabo la novena jornada de cirugías del labio fisurado y paladar hendido en las instalaciones, en las salas de cirugía de la Policlínica de Ecopetrol. La última jornada de cirugías que tuvimos fue en el año 2019, lastimosamente en el año 2020 arrancamos con todas las energías para hacer nuestra jornada, pero el tema de pandemia nos detuvo, entonces por todos los temas de protocolos de seguridad en los años 20, 21 y 22 no se pudieron realizar las cirugías, pero ya recibimos la aprobación de Ecopetrol, vía libre para poder retomar este convenio y poder seguir apoyando a los niños o a las personas que tengan esta patología y podamos contribuir en desarrollar una muy buena sonrisa para ellos. Para acceder a una de las cirugías en esta jornada es muy sencillo. Los del Club Rotario, por lo menos estamos recibiendo las solicitudes en Pedicentro, que es una de las entidades colaboradoras de este convenio. Entonces cualquier persona si quieren en el teléfono 317-4353-466, por vía WhatsApp pueden enviarme el nombre del paciente, la edad, el adulto responsable, el teléfono de contacto y si tienen algo de la historia clínica del niño o del paciente, podemos remitirlo ahí. Leonardo Peña recalca que esta jornada es totalmente gratuita. Nosotros lo que queremos es decirle a todas las personas que retomamos el plan de cirugías, estas cirugías no tienen ningún costo, quiero ser muy claro en esto porque hay personas que de pronto desean sacar provecho de esto, entonces dicen, no, dame la historia clínica de tu hijo y te vale tanto y te paranqueamos la cirugía. No, no tienen ningún costo, solamente deben comunicarse con nosotros, yo voy a seguir molestando en la C10 para que nos ayude con otros contactos para poder ampliar esta información, pero lo importante aquí es que no tienen ningún costo. Segundo, que las personas que estamos haciendo esto lo hacemos de muy buena voluntad, por acción rotaria, y lo más importante es que los niños y las mamás deben ser conscientes de que lo que queremos es llevarle una sonrisa a estos niños, entonces es importante que se comuniquen con nosotros si creen que pueden ser beneficiarios de este programa. Recuerde que para obtener más información puede acercarse a Pedicentro o comunicarse al 317-435-3466.